Inés, patrimonio histórico, muy buena gastronomía y multitud de actividades culturales. Yo creo que son ingredientes suficientes para que ese turismo senior ya vacunado visite ciudades como Alcalá de Henares, donde estamos esta tarde. Y además turistas como ellas, como Piluca y como Mariluz, que les está encantando a ustedes Alcalá, ¿no, Piluca? Sí, sí, nos encanta. A mí Alcalá me encanta. Porque se puede venir a tapear, a comer, que hay una gastronomía estupenda y muy bien. Me decía Piluca, usted también, que tienen amigas en el resto de España que están ya deseando visitar esta ciudad, que ya están vacunadas y que de hecho están reservando ya para venir a Alcalá también en los próximos meses. En el momento que se pueda, porque Alcalá de Henares es una ciudad patrimonio de la humanidad, además muy importante en la historia. Hay muchas cosas que visitar y muy interesantes, como el Palacio Orcebispal, el Laredo, la Universidad Cisneriana, la Casa de Cervantes, en fin, muchísimas cosas en Alcalá que visitar. Se lo sabe muy bien, se lo sabe muy bien. Vamos a seguir, señoras, tranquilamente paseando nosotros por esta calle mayor, haciendo turismo con ellas. Mientras hablamos con Juan Andrés, que es el técnico de turismo de aquí de Alcalá, decimos que visitaban de media al cabo del año, Juan Andrés, 800.000 personas a Alcalá de Henares y esto ha disminuido casi en un 60%, así que las esperanzas están depositadas en turistas como ellas, como Piluca y Mariluz, ¿no? Sí, recientemente el grupo de ciudades patrimonio de la humanidad de España, donde está Alcalá de Henares, tenemos muy claro y hemos decidido ir a por un sector importantísimo, que son los turistas de 60 años en adelante, ya vacunados y con un poder de haber ahorrado durante el año de pandemia bastante alto. Y que se pueden permitir, como en el caso de Mariluz y de Piluca, unas buenas migas de chocolate que son típicas también aquí, por ejemplo, en Alcalá, ¿verdad? Para merendar, unas migas con chocolate en la hostería siempre han sido una merienda exquisita. Bueno, y deseemos que en los próximos días, Inés, Alberto, gracias, Juan Andrés, también, estas calles se vienen de turistas como, por ejemplo, Villasinas. Oye, pero ¿no nos habéis contado, Edu, en qué consiste la oferta? ¿Tendrán que hacer una ofertita, algo? ¿Un precio o algo? Un precio. ¿Para que vayamos? Claro, ahí. Los mayores. Claro, claro, eso es precisamente lo que ya están pensando en los restaurantes de aquí, de la zona, donde se van a ofrecer, Juan Andrés, muy buenos menús y a un precio también, digamos, asequibles para ellos, ¿no? Y en los hoteles de aquí, de la ciudad. Sí, tenemos una oferta gastronómica importantísima a la cabeza con nuestra asociación Alcalá Gastronómica y una capacidad hotelera bastante alta, con más de 3.000 plazas hoteleras. O sea que esperamos a todos estos nuevos turistas, con el perfil de turistas dedicados a la cultura, enfocados a la cultura, y tenemos una amplia oferta cultural para ellos. Muchísimas gracias, Juan Andrés. Nos vamos a quedar aquí disfrutando de este paseito con ellas, con Mariluz y con Piluca. Gracias.